Manda saludos Saludos amigos, aquí andamos Con Jessy, Judy Y Jenny En el hotel 6 Hotel 6 aquí Así están bien Aquí andamos grabando Se va a caer, se va a caer, se va a caer Foto, puro foto Aquí andamos con la bota, la belle y la shirt Saludos, saludos 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 Aquí acabamos No sabías que eran Saludos, pero... Nos toca porque les gusta bailar sí, pero ese es el plan por bailarinas por bailarinas ahí anda un apetido un apetido un apetido un apetido un apetido